Bueno, la pregunta es realmente si la selección de Perú podría de alguna otra manera presionarle el juego a Brasil el próximo domingo en Maracaná. ¿Qué piensas, Mauricio Pedrosa? Yo creo que sí, David, sobre todo después de la actuación que vimos de Perú contra Chile, y evidentemente tenemos que hacer la reflexión de lo que pasó en la fase de grupos y la goleada de Brasil a Perú, pero para mí hay una gran diferencia. Si algo ha hecho bien el técnico Gareca es, los futbolistas peruanos siempre han tenido mucha calidad, les faltaba la personalidad en la cacha y creo que en ese partido contra Perú no la tuvieron, creo que ahora, perdón, contra Brasil no la tuvieron, la final va a ser diferente, Perú no tiene nada que perder y mucho que ganar contra el local. Bueno, se incorpora a este mesa de debate de fútbol picante Jorge Ramos desde Río de Janeiro. Jorge, el saludo con mucho gusto, una bella postal en la espalda de Jorge. Jorge, hace 69 años ocurría un maracanazo, del cual los uruguayos presumen y viven como lo que fue una gran hazaña deportiva. ¿Qué tan posible es otro maracanazo el domingo, Jorge? A ver, el saludo para ustedes muchachos, nosotros lo presumimos pero no vivimos de ellos. Quedó en la rica historia del fútbol uruguayo, pero después de eso nos aburrimos de ganar títulos. Por lo tanto, que la gente no se quede con la sensación que Uruguay lo último que ganó fue en 1950. Aquí estamos, en esta previa de la final. Quiero decir una cosa, que si Perú le gana a Brasil, aunque como uruguayo me duela, tendrán el derecho a decir que es un segundo maracanazo, porque lo va a hacer. Y fundamentalmente porque en lo previo hay marcadas diferencias entre un equipo y otro. Por lo tanto, si Perú da la gratísima y gran sorpresa, tendrán derecho a decir que es otra vez un maracanazo. Ahora, Jorge, yo entiendo muy bien que a simple vista parece un juego muy desbalanceado. Si acudimos a la estadística de la primera ronda, también hay una gran diferencia por lo que Brasil logró en ese marcador escandaloso de 5 por 0. Pero cada partido de fútbol es diferente. Y Perú ha evolucionado en el evento. Brasil no es el Brasil definitivo, espectacular, que mucha gente cree que es. Yo creo que tenemos una final más pareja de lo que todo el mundo cree. Coincidimos con lo que decía recién Mauricio, que Brasil tiene todo para perder, mientras que Perú no tiene nada para perder y todo para ganar. El obligado acá es Brasil. Dicho esto, no sabemos con qué Perú nos vamos a encontrar. El Perú del 5 a 0 en la zona de grupos. El Perú que jugó sin patear un tiro al arco frente a Uruguay. O el Perú que mañató y le terminó ganando hasta con holgura a la selección chilena. Ahí está el tema. No se sabe qué Perú va a aparecer. Hay que darle un crédito enorme al Tigre, a Ricardo Gareca, que ha hecho muchísimo con lo limitado que le han dado. Hoy hablaban ustedes de la historia del Perú. Y Perú ha tenido selecciones con jugadores de mayor nivel que este que está mostrando. Sin embargo, ha sabido conjuntar a un equipo que no le ha quedado grande a alguno de los partidos. Otro sí, como el mismo contra Brasil. En definitiva, habrá que ver qué pasa con Perú. La selección brasileña sin duda está allí por merecimientos propios. Y quiero ser puntual en esto. Más allá de que me parece un disparate lo que ocurrió en el partido frente a Argentina, nada garantiza que a pesar que el árbitro no hubiese sido lo esquivo a arbitrar como debía de hacerlo, nada puede garantizar que Brasil no hubiese ganado ese partido. Qué mal pensado eres. Porque llegó tres veces, hizo dos goles, nunca perdió el control del partido. No, no, Argentina no merecía. No merecía Argentina más de lo que obtuvo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Jorge, John, un abrazo. Hemos hablado de que Perú, Ricardo Gareca, todo lo que ha hecho, ¿no? Cuarenta y tantos años sin un mundial, treinta y tantos sin una final. ¿A qué atribuyes que Gareca ha podido dar los resultados a Perú? ¿Cuál sería tu perspectiva del trabajo que ha hecho y por qué lo ha logrado sobre todo? Al mensaje. Al mensaje ha sabido llegarle a los jugadores, los ha comprometido con la causa de un país futbolístico. Si ustedes hacen un repaso previo a la llegada de Gareca, la historia de las diferentes selecciones peruanas, muchos de los jugadores estaban involucrados en hechos fuera de los terrenos de juegos. Y hay una prensa que le encanta ese tipo de noticias en el Perú, como en muchas partes, México también, que perseguían esa noticia y la encontraban. Desde que llegó Gareca no han podido con ello. El mensaje ha sido fundamental. Y después, el hombre sabe de fútbol. El hombre lo había probado anteriormente a nivel de equipos. Así que allí está la verdad de este tema. Los jugadores están convencidos de lo que les ha dicho Ricardo Gareca. Jorge, te saludo con mucho gusto, Hércules Gómez. Te quería preguntar, después de jugarle a tu por tu el equipo de Perú-Brasil, salieron goleados. Contra Uruguay jugaron al mismo estilo de Uruguay, que fue a sacarle como sea, como ustedes juegan, los uruguayos, y avanzaron. ¿Qué estilo ves esta vez contra Brasil? O sea, juegan feo los uruguayos. Juegan a la defensiva. No existen. Juegan a tus palabras, tus palabras y no las mías. No sé si escuché bien. Sí, sí escuchó bien, señor. A ver, no sé si escuché bien lo que le dijo Hércules Gómez. Que Perú le ganó al estilo uruguayo. Que Perú le ganó al estilo uruguayo a Uruguay. Primero que no le ganó, empataron y después en los penales fue más certero. Pero, a ver, es cierto que Uruguay se caracterizaba por ese tipo de fútbol. Uruguay nunca pierde. Se caracterizaba por ese tipo de fútbol, pero de vez en cuando llegaba al arco rival. Perú no llegó una sola vez en 90 minutos y apostó a los penales. Y le salió bien. Ahora, Jorge. Felicidades. Jorge. Pero también hay que reconocer que Uruguay está de a poco intentando cambiar ese estilo. Jorge, tú siempre has sido un gran defensor, Jorge. Siempre has sido, Jorge, un gran defensor del fútbol sudamericano. Ahora, te quiero decir una cosa, Jorge. Si tú, por lo que hemos visto en esta Copa América, si tú juntas a Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, y haces una selección, ninguna, ninguna selección de Sudamérica en este momento está al nivel de Francia, de Portugal, de España y de Alemania. Es decir, la Copa América ha vuelto a evidenciar que realmente el mejor fútbol del mundo está y pertenece a Europa, no al cono sudamericano, Jorge. A ver, a ver, cuidado con ese dedito. Cuidado donde lo quieres poner. Yo intento saber dónde me quieres llevar. Por favor. Francia, Francia, Francia fuera de discusión. Francia, Francia fuera de discusión. Pero el resto, Portugal, pero Portugal. Portugal es campeón de la Liga de las Naciones. David, me estás hablando en serio, tengo que preparar mi programa y me vienes a hablar a mí de Portugal. A ver, yo te pregunto una cosa. Tú pones a Portugal en la Copa América. Pero ¿y qué es la Eurocopa? ¿Qué es la Eurocopa? Por favor. Por favor. Pero, 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 pero por Dios. La clase de jugadores que tiene Portugal está exportando a los mejores equipos de Sudamérica. Bueno, en las ligas europeas. La prueba principal es que Perú está en la final, ¿no? Un equipo que Jorge Ramos acaba de reventar y de clasificar como ratonero. A ver, a ver, vamos a echar a Jorge porque hay un dile. Exactamente, Pedro. O sea, muy bien. Exactamente. En un clasificado se han dado muchas elecciones a una final. O no nos acordamos de otros pasajes que han pasado como con Dinamarca, por ejemplo. Y después, ¿qué pasó con Grecia? Por favor, ¿de qué están hablando, muchachos? Estas casualidades en el fútbol, estas casualidades en el fútbol pasan más seguido de lo esperado. Pero lo cierto es que Sudamérica está sufriendo la sangría de jugadores que se van con 16, 17, 18 años. Que se los llevan los focos, las luces de Europa, es donde se llevan a sus familias, donde les cambian el estilo de vida, donde los desarraigan y después cuesta mucho. No hay tiempo para entrenar. En Europa entrenan entre semana, están todos cerquita. Acá no se puede. O sea, no nos alcanzaría el resto del programa para explicar. Pero es cierto, hoy Europa aprendió de los sudamericanos y ya nos compiten. Muy bien. Muchas gracias al Libertador de América, número dos, Jorge Ramos. Jorge, muchas gracias. Le costó trabajo que no esté Uruguay en la final. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, tenemos más en Fútbol Picante. John Sutcliffe nos tiene todo acerca de Giovanni dos Santos. Que la próxima semana podría aterrizar en Coapa.